Hola, Buenas tardes, muy bien. Son las 3 de la tarde. Y sí, ayer se nos olvidó cerrar el vídeo. No sé muy bien por qué, porque tampoco hicimos gran cosa ayer. O sea, llegamos a casa, comimos, y luego estuvimos viendo una peli. Bueno, yo estuve trabajando y viendo qué peli vimos. Estaba pensando, ¿qué peli vimos que era? Ah, la de la entrevista. Ostras, qué mala. No, a ver, la peli tiene su gracia, ¿vale? Bueno. Pero, en mi opinión, James Franco es el peor actor que han podido coger para ese rango. No le pega absolutamente nada hacer comedia, pero nada. Nada. Y no sé, otra comedia yo qué sé, pero ese papel lo hacía fatal. No, James Franco lo hace comedia. Horrible. O sea, es que no me cae bien en general el sitio. Pero eso, llevamos una película malísima, y Sergio estuvo trabajando, y yo estuve pues recogiendo la cocina y cosas así. Y sí, de repente se hizo de noche, como, ah, pues hay que hacer la cena, venga, pues a dormir. Y ya está. Y nada, que hoy nos levantamos y estuvimos, bueno, estuvimos los dos hablando con mis padres, una hora. Ya cerrando detalles de las vacaciones y el viaje y todo. Qué guay. Y luego fuimos al Costco. Queremos comprar ganchitos de estos de pegar en la pared y ya está. Para la cocina, para colgar varias cosas. Pero en el Costco solo tienen un pack así grande con ganchos de diferentes tamaños. Y los hay, pues, grandotes, más medianos y tal. Pero nosotros solo queremos los pequeños. Entonces al final no lo cogimos. Pero lo que sí cogí fue un par de cositas, unos regalos, para cuando vaya a España. Y cogimos ya algo de comer y fue lo que comimos. Yo comí costillas a la barbacoa. O sea, con salsa de barbacoa no hechas a la barbacoa, hechas en el horno. Y estaban muy ricas. Y Sergio, ¿cómo se dice butter chicken en español? Pollo, es que pollo a la mantequilla... No, es un pollo que hacen con una salsa hindú. Que es así con una salsa naranja. La traducción es pollo a la mantequilla. Pollo a la mantequilla, pero eso no es un pollo a la mantequilla. Y comí a eso con arroz. Y nada, decidimos venirnos al parque con Trantor porque lleva todo el día haciendo un calor de la leche. Pero de la leche, o sea, andábamos por los 30 grados fácil. No. Bueno, no sé, el coche dice 33 ahora. Joder. Es que antes mirabas el móvil y decía que estábamos a 26, pero es que no. Eran 30 fácil. Y ahora se está nublando y parece ser que luego va a hacer mal. O sea, va a llover o va a haber tormenta o algo así. Entonces, ahora que se nubla un pelín y no hace tanto calor, pues aprovechamos para venir al parque con Trantor. Y nada, luego cuando volvamos yo voy a ver si hago una compra. Vamos a hacerle a Trantor correr un poquito. Bueno, ayer estuvo durmiendo. Vinimos del parque Segwaya al que fuimos y estuvo durmiendo toda la santa tarde. Y luego durmió estupendamente por la noche. Y por la mañana le costó despertarse. Así que no puede ser, tiene que ver su pelín, hombre. Así que esto vamos a esparcir un poco por el parque. Pues ya estamos volviendo del parque. No agarré nada porque casi no había perros. No estaba nada interesante. Y sé que se está poniendo nublao. Ah, bueno. No estaba mirando. Le estaba diciendo antes a Sergio de la que íbamos para el parque que están abriendo un supermercado nuevo. Eso, esto de aquí, es un Bulborz nuevo. Es así, grandete, con un buen parque afuera y tal. Y está más cerca que el otro supermercado al que íbamos antes. Porque aquí en Australia hay dos grandes cadenas de supermercados. Bueno, hay un par de ellas más. Talaldi también. Pero no son. Pero no son tan grandes ni tan guays. Y son dos. Está el Coles y el Bulborz. Aquí lo llaman el Bulborz. Y nosotros siempre vamos al Coles. Siempre. No sé. Siempre coincidió que era el que nos quedaba más cerca o que nos quedaba más fácil de llegar. No, no, no. No mientes. Cuando llegamos a Australia fuimos a hacer una compra a cada supermercado. Fuimos al Aldi, al Coles y al Bulborz. ¿Al Aldi? Sí, al Aldi. Y tú decidiste que el Coles era mejor porque los precios de algunas cosas eran mejor y no sé qué. Bueno, pero nunca nos quedó mejor el Bulborz que el Coles. Nunca, pero también cuando nos cambiamos de casa también buscábamos si tenía un Coles cerca. No, no, yo buscaba los Coles. Bueno, en principio era porque el Coles nos pareció mejor. Nos pareció mejor y tal. Entonces cada uno de los dos supermercados tiene una tarjeta de puntos, ¿no? ¿Cómo se llama un loyalty card? ¿Tarjeta de fidelidad? Fidelidad, eso. Una tarjeta de fidelidad. Y te dan puntos cada vez que compras y tal. Entonces claro, por eso no nos cambiábamos de supermercados porque ya teníamos puntos en una. Exacto. Entonces ¿para qué vamos a cambiar? Pero ahora que nos están abriendo un Bulborz aquí al lado, pues a lo mejor sí que nos conviene cambiarnos del Coles al Bulborz. Entonces le estaba diciendo yo antes a Sergio que los puntos que tengo acumulados, que yo no sé cuántos son, un montón, equivalen en dólares porque luego puedes convertirlos a dólares y te los descuentan de la compra. Y son 750 dólares ahorrados en los tres años que llevamos en Australia. Así que mirad si compensa o no el usar las tarjetas de puntos. Y yo siempre, pues eso, te dan, no me acuerdo cuántos, creo que es un punto por cada dólar que gastas o algo así. Y luego aparte pues tienen a veces ofertas, por ejemplo ahora están con una oferta de, si haces cuatro compras, cuatro semanas seguidas, una compra cada semana vamos, de más de 120 dólares o 130 dólares, al final de la cuarta semana te regalamos 10.000 puntos y 10.000 puntos son 50 dólares. Así que eso que está guay. Entonces estoy haciendo ahora las compras estas, la semana pasada fue la primera de la oferta esta y hoy tengo que hacer la segunda compra. Y luego la semana siguiente tengo que hacer otras compras más. Y luego me regalan 10.000 puntos. Aparte de los puntos que ya consigues con la compra normal, ¿no? Exacto. Y aparte de esos tengo también en los tickets de la compra, a veces, si te toca, abajo te pone un código de barras extra de, en la próxima compra, puntos dobles o puntos triples o si haces una compra de más de 100 dólares, te regalamos mil puntos y cosas así. Y yo esas siempre las aprovecho. Bueno, si puedo y si me acuerdo. Tú eres muy friki de los puntos. Yo soy muy friki de los puntos. Y entonces eso, tengo que hacer ahora una compra, tengo que ir, porque si no, si no lo hago hoy, ya no me cuenta, o sea, ya no consigo esos 10.000 puntos extra. Y no puede ser. Tengo una reputación que mantener. Es que no fue, ¿no? No sé. Es que no sé por qué te hiciste ahí. Luego, ya te enseñaré yo a meter el coche bien de culo. Es que yo aparco mejor que él. Y le fastidia. No me fastidia. Bueno. Me parece guay. Vale. Estoy brilando. Carga 3D. Te reviento, ¿eh? Corre. Estamos aquí discutiendo. Uy, mira. Mira. Esto es lo que me hace todos los días. Mira, mira que mala leche. A menazarme con que me revienta. Ay. Sí. La mala leche hasta se me salen... Te salen rayitos de cabreo. Me los comes. Sí. Me salen los rayitos de cabreo. Sí. Tira, ¿eh? Tira. Te reviento. Tiene un palo en la mano, que lo sé. Tiene un palo en la mano. Perdona, estoy guardando el trípode. Tengo que ir a hacer la compra. Y, por ejemplo, esto es un... Es un docket. Ah, no. Solo quedan dos semanas. Esta semana es la que viene de la compra. Esta. Ya está la segunda, vamos a hacer la tercera. Sí. Es que esto, por ejemplo, es el ticket de la semana pasada. ¿Ves? Y pone aquí... Pone... ¡Enhorabuena! Tu compra de la semana dos queda registrada. ¿Ves? Lo pone aquí. Ah, sí. Qué interesante, qué interesante. Sí, sí, sí. Y entonces abajo tenía otro cupón más de que si gasto tanto. Si gasto en la compra que tengo que hacer ahora más de 140 dólares, pues me dan 1.000 puntos extra. Además de los 10.000 que voy a ganar porque voy a hacer una compra guay hoy y otra la semana que viene. Vamos. Que... Eso. Eso. Que somos millonarios de puntos. Y muchos de los puntos los han contratado también. ¿Qué? Que los puntos no aprovechamos de... ¡Eh, 150 pavos! Vamos a comprar algo caro. No, aprovechamos y compramos, yo qué sé, pues papel higiénico, dos paquetes, que los vas a gastar sí o sí. Suavizante, que también cuesta una pasta. Exacto. Entonces, hoy tengo que gastar 140 dólares, pero tengo que comprar suavizante, tengo que comprar detergente, tengo que comprar... ¿Qué más? Ah, gambas. Que quiero yo gambas para hacer laxa. Y las gambas cuestan 20 dólares o 25 dólares la bolsa de un kilo. Flipas, congeladas, ¿eh? Que luego así me duran mucho. ¿Y qué más tengo que comprar? Ah, tengo que comprar... Ganchitos. Ganchitos. Ah, o sea, que decías ganchitos de comer. Sí, los ganchos ya están apuntados ahí. Y tengo que comprar... Servilletas. Y luego, aparte, pues cosas de comer. Cereales y cosas así. Así que eso. Tengo que irme a hacer la compra ahora. Ah, y os voy a enseñar, que me di cuenta esta mañana, que os dijimos que os íbamos a enseñar la zobada que compramos ayer en el carnicero español y nos la enseñamos. ¿Veis? Asturian zobada. Sí, sí. Rodríguez Bros. Sí, 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 sí. Ya lo probaré, a ver qué tal está, y les daré mi más sincera opinión. A veremos. Y esta mañana, que fuimos al Costco, también compramos melón piel de sapo. ¿Veis? Tengo aquí la piel. Tengo que tirarla ahora. Pero sí, sí, es piel de sapo. Es piel de sapo. Lo pone aquí. ¿Dónde estás? Piel de sapo melón. Sí, sí. Y está. Oh, está buenísimo. Melón de piel de sapo. Sí. Oh, está riquísimo. Lo corté antes, entero. Era chiquitín. Me salió nada más que este cuenco. Y costó 4 dólares 50. ¿Me pasas unas tijeras en el cajón? Trantol, te me acabas de colar. Fuera. Fuera. Y también compramos, porque se empeñó Sergio en comprar una alfombra para la cocina. Y compramos esta tan buenísima. Es chula. Sí. ¿Veis? Pone ahí, receta para un hogar feliz. Cuatro tazas de amor, dos tazas de alegría, una taza de perdón, una taza de humor y tres cucharadas de confianza. Y no pone un cazo de terreviento, qué curioso. No, no pone terreviento, pero debería. Uy. Joder. Trantol. Por no pisarte. Yo lo arreglo. Vale. Gracias. Me hizo daño a la rodilla. En fin. Así que nada, eso. Que voy a recoger mis bártulos y apuntar lo que necesito comprar y eso. Y me voy a hacer la compra. Antes de que salga de noche, que si estoy por ahí con el coche cuando es de noche, mi churri se preocupa. ¿A que sí? No, me preocupa más que empiece a llover. Bueno. En fin. Así que eso. Vamos a cerrar ya el vídeo. Pero luego cuando venga hay que hacer la cena. Y bueno, más o menos. Porque son las cuatro y media, es prontico. A ver si nos acostamos pronto también. Y eso. Y cuando vuelva ya no vamos a cerrar el vídeo. Ya nos va a ir la pinza y no lo vamos a cerrar, ¿a que no? No. No. Ya. Ya está. Arreglado. Tanto drama. Pues eso, que nos vamos a despedir ya. ¿Vale? Y adiós. ¡Adiós! Ahí está la ropa que tenemos ahí. Por dios. Por dios. Por dios. Pues eso aquí mientras la señorita se va a comprar con el coche. Me voy a comprar, me voy a comprar. Y luego está ahí dos horas de cachondeo. De tiendas. Aquí el míster a doblar la ropa, recoger la cocina y todo. Sí. Es una esclava. Es una esclava. Así me tiene. Le tengo todos días, vamos. Todos días encerrado en la cocina. Puse la puerta. Puse la puerta para que no se escapara. Ni más ni menos. ¿Quién puso la puerta? Yo dije, vamos a poner una puerta. Ah, tú dijiste, vamos a poner una puerta. Sí. ¿Eh? ¿Qué? No te iba a seguir puteando, pero... No, no me putes más. Ya está bien. ¡Ya está bien! Que aquí el señorito, el señorito lo tiene aquí fregando y demás. Pero luego pones a la señorita a hacer cosas de hombre. A recoger, a cortar el césped, a arreglar cosas. Y no, 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 no. No pasa. Es verdad y lo sabes. Tengo power of edition, Kari. Yo aquí corto lo que quiera. En fin. Pues eso, nos vamos. Nos vamos a hacer cositas. Es que si no lo superviso, no friga. Entonces... Que no... Que eres muy buena, muy de casa. Sí. Es true. Así que nada. Si os gustó el vídeo, dadle a me gusta. Dejadnos un... Dejadnos un comentario abajo. Con algo bonito, muy importante. Que nos hace mucha ilusión. Pero solo si es algo bonito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Ya viene. Adiós. Jajaja. Venga, compre un cachillo. Voy a dar un cachito de esto. A ver. Sí. No. Sí. Sí. Muy bien. Y así. Tres. 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 Tres.